En estas temporadas festivas, Marion County Environmental Services lo anima a simplificar, ahorrar dinero y reducir el nivel de basura al dar un regalo basado en una experiencia que permanecerá en las memorias de tus seres queridos. Regálales clases de guitarra, enséñales a montar caballo o llévalos a una caminata enseñándoles a leer un mapa y un compás. Comparte tu talento de carpintería. Tu familia y amigos recordarán tu regalo para toda la vida. Para más ideas de cómo crear un regalo memorable, visita a mcrecycle.net. Gracias por ver el video.